A la gente bonita que está brindando su cervecita, salud, salud Porque hoy, siguen en este bonito escenario El único, jugo, rotolíes Y los dulces, pan ronderos del folclor ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Oiga, llegaron los padrinos! ¡César Vilca! ¡Señora Rosalía Pampa! ¿Y cómo dice? Estoy borracho y perdido, dígame, dígame Si estoy llorando y sufriendo, dígame, dígame ¡Vas allá! Básate en mis ilusiones Júrate con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? Vete ya, vete ya ¡Hasta pronto! Básate en mis ilusiones Júrate con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? ¡Lárgate, lárgate! ¡Eso sí! Mataste en mis ilusiones Júrate con mi cariño ¿Qué cosa quieres ahora? ¡Vete ya! ¡Qué ceraya! ¡Qué ceraya! ¡Qué ceraya! ¡Esa mujer no vale la pena! ¡Piano! ¡Piano! ¿Y dónde están los salmerinos de la fiesta? ¡Los corazones decepcionados! ¡Esa palma! ¡Dónde está Gela 1, Choque Mamani! ¡Señora Gaby Mamani! ¡En Pustina! ¡En Pustina! Si estoy borracho y perdido ¡Dígame, dígame! Si estoy en el peor alto y sufriendo ¡Dígame, dígame! ¡Pasa allá! Mataste mis ilusiones, júrate con mi cariño, que cosa quieres ahora, vete ya, vete ya Mataste mis ilusiones, júrate con mi cariño, que cosa quieres ahora, lárgate, lárgate Júrate con mi amor, mataste mis ilusiones, que cosa quieres ahora, vete ya de una vez Júrate con mi amor, mataste mis ilusiones, que cosa quieres ahora, lárgate de una vez ¡Y la gente linda de Bolivia está contigo! ¡Fuguito! ¿Dónde está? ¡Ronald Roque! ¡La gente linda de Bolivia! ¡Esa linda familia! ¡Ahora sí! ¡Zapatea! 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 ¡Muévete! 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 ¿Dónde está aquí Dino? ¡Pasa por esa chela! ¡Pasa por esa chela! ¡Salucha! ¡Mueve! ¡Gosa! ¡Sigue! ¡Bueno! ¡Así valgamos y gozamos! ¡Gracias a toda la gente maravillosa! ¡Y ahora sí!